En este mismo instante arranca Espacio Empresa, abrimos una vez más las puertas de las corporaciones empresariales españolas, queremos conocer al empresario, también a sus colaboradores, sus ideas, sus proyectos, sus planes de futuro. Hablamos hoy especialmente de calidad, compromiso, experiencia y tecnología que juntas suponen un camino asegurado hacia el éxito y además en todos los campos. Comenzamos. Hoy en Espacio Empresa conoceremos a la empresa carrocería Staffer, dedicada a la personalización de unos vehículos muy particulares, los que realizan transporte frigorífico. Visitaremos a la empresa Atiges, que además de ofrecer asistencia técnica y de gestión, se ha especializado en el apasionante mundo de la fabricación de aeronaves no tripuladas, los drones. Y pasaremos un día en el hospital La Arruzafa, una clínica de oftalmología que cuenta con la más avanzada tecnología y que aúna tratamientos y asistencia con una labor social admirable. Todo esto aquí, en Espacio Empresa. Eficiencia, calidad y experiencia. 40 años de experiencia. Son los tres ejes en los que la firma Duffer, dedicada al diseño de carrocerías para vehículos industriales, basa su actividad. Soluciones personalizadas para clientes que también transportan un compromiso de calidad exigido por el público final. La empresa carrocerías Duffer cuenta ya con 40 años de experiencia. Se dedican a la fabricación de carrocerías frigoríficas para todo tipo de vehículos, desde pequeñas furgonetas hasta los grandes remolques frigoríficos. Tanta experiencia acumulada les permite personalizar sus productos y adaptarlos a las necesidades de cada cliente. La empresa se crea en 1973. Mi padre es el fundador de esta empresa, junto con otros socios. Ellos venían de trabajar en un carrocero muy importante. Y la idea la desarrolla mi padre durante un par de años y se pone de acuerdo para montar esta empresa en Porriño, en Pontevedra. Los comienzos, como todo, son muy complicados. El sector estaba naciendo, precisamente porque las tecnologías aún estaban sin desarrollar, pues eran todo un banco de pruebas. A partir del tercer año se empiezan a obtener beneficios en la empresa y todos estos beneficios se reinvierten en la ampliación de naves, en la adquisición de herramientas, en la adquisición de tecnología nueva para desarrollar los fabricados, las carrocerías frigoríficas que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestros clientes son cualquier empresa o autónomo que necesite realizar un transporte a temperatura controlada, con unas condiciones de higiene determinadas y con seguridad. La competitividad se consigue gracias a la combinación de calidad, innovación y rentabilidad, factores que esta empresa tiene en cuenta a la hora de enfrentarse a las grandes compañías. A diferencia de otros grandes fabricantes europeos, que basan su estrategia en la reducción de costes para presentar un precio de venta muy atractivo, basamos nuestra estrategia en aportar valor al cliente final, haciendo que las unidades que vendamos sean las más rentables. Intentamos y conseguimos que el bien dure 20 años, que es lo que marca la normativa vigente, con lo cual la amortización en 20 años de nuestro equipo es muy reducida. Cuando estamos hablando de carrocería frigorífica, los cinco pilares básicos que generan valor son el aislamiento, la vida útil del bien, el peso, la personalización y el diseño. Los buenos empresarios saben que la innovación es la llave que abre la caja de las oportunidades. Por ello, en aspectos tan importantes como era el aislamiento en los sistemas frigoríficos, esta empresa apostó por una tecnología importada de Alemania. Con el paso del tiempo la mejoraron y hoy sus carrocerías son conocidas en el sector por su excelente aislamiento hermético, su resistencia y la estabilidad del núcleo. Todos los años desarrollamos algún proyecto de I+,DI que nos permite diversificar también nuestra cartera de productos. Nuestro plan de futuro es desarrollar una carrocería en kit, que podamos exportar con un coste muy reducido a cualquier parte del mundo, que se ensamble muy fácilmente para poner nuestros productos en diferentes continentes. Estos últimos años de crisis han sido muy duros para nosotros, pero desde hace ya dos años estamos viendo que el mercado está dando un vuelco. En los últimos años hemos tenido crecimientos de hasta un 80% en faturación, lo que nos ha permitido contratar personal nuevo y llenarnos de motivación para continuar este camino. El primer paso hacia el éxito es una correcta definición de objetivos. La palabra SMART, inteligente en inglés, ayuda a recordar las cinco características que debe tener un objetivo bien planteado. La definición de estos objetivos está bastante extendida en el ámbito empresarial y suele explicarse en escuelas de negocios. Los objetivos de la empresa a cumplir son en realidad metas. Las metas deben ser específicas, es decir, lo más concreta posibles para poder identificar lo que se desea lograr. También deben ser medibles para poder saber si está cumpliendo lo que se había propuesto. Al medir un objetivo, puede compararlo con la planificación y decidir en caso de desviaciones qué medidas extra puede tomar. La tercera característica es que las metas deben ser acordadas. Si sus objetivos involucran a varias personas, debe hablarlo con ellos y lograr su compromiso. Además, tendrán que ser realistas y dentro de las propias posibilidades de la empresa. Pero ponerse algo irrealizable es una puerta abierta al fracaso. Finalmente, las metas estarán acotadas en el tiempo, es decir, se establecerá un plazo dentro del cual se debe cumplir el objetivo. Qué difícil es tomar decisiones. Y qué difícil es todavía tomar decisiones acertadas. Tomar decisiones requiere asumir riesgos y es una capacidad psicológica importantísima la de los líderes, la de los directivos de empresas, ser capaces de asumir esos riesgos y ser capaces de llevar adelante sus decisiones. Toda la teoría económica de la toma de decisiones se queda chica ante la realidad. Esos riesgos que se asumen, a veces es verdadero pánico porque van a llevar a la empresa al éxito o al fracaso. Pero lo que tenemos muy claro es que la peor decisión es la que no se toma. El no tomar decisiones, eso sí que representa una muerte casi segura en las organizaciones. Qué difícil es, qué importante es. Tomemos decisiones, asumamos riesgos y si es necesario que nos acompañe un coach en este procedimiento. Pero nuestro respeto, chapó, por aquellas personas que todos los días son capaces de tomar decisiones. Nos vamos ahora al aire, pero no en un sentido televisivo, sino en el real, porque les hablamos de una empresa, Atiges, que utiliza drones, aparatos aéreos de radiocontrol, para sus tareas de inspección técnica de proyectos de ingeniería, lo que supone una auténtica revolución en un campo que requiere de altísima precisión en el control de procesos. Atiges es una empresa de asistencia técnica y de gestión. Controlan con solvencia los campos de la ingeniería, la arquitectura industrial y la asesoría. Pero si son especialmente reconocidos en España, es por su servicio de Aerovisión, un sistema para el control de obras y la toma de imágenes con aeronaves no tripuladas. Los conocidos drones. La empresa se creó en el 2011 y empezamos de los orígenes a compaginar la actividad de ingeniería tradicional con la actividad de los vehículos aeronotripulados. Poco a poco empezó ahora a coger peso la línea de los vehículos aeronotripulados y empezamos a ver, porque el mercado si no le demandaba, la necesidad de externalizar esos servicios. Inicialmente eran servicios que consumíamos nosotros para la propia actividad de ingeniería y después el propio mercado fue el que nos fue trayendo y la necesidad de poder vender a terceros y hacer una transferencia tecnológica de la tecnología. Y nos centramos también, ya principalmente, en lo que es la fabricación de esos sistemas completos y trasladarlo a terceros. Básicamente, el concepto propiamente de los drones ya parte de una diversificación. No solamente está relacionado con el tema de la aeronáutica o de la aviación, sino está propiamente en el tema de la ingeniería. Somos ingenieros de distintas disciplinas, somos multidisciplinares, pero estábamos enfocados en la obra. De hecho, los primeros prototipos que utilizamos y los primeros usos iban destinados a la inspección industrial, que es nuestro fuerte como ingeniería, y a la obra civil, topografía, movimientos de tierra, propiamente lo que es construcción. Entonces, el empleo de los drones ya de por sí era una diversificación, un área de actividad nueva para generar beneficio independientemente de la actividad ingeniería de proyectos, licencias, cálculo de estructuras, instalaciones, energías fotovoltaicas. Los drones, cada vez más demandados por diferentes sectores, se han convertido en los últimos años en una herramienta tecnológica con multitud de usos. Básicamente, es que llevamos ya en este mundo de los drones un tiempo elevado, para una actividad tan novedosa que tenemos hoy en día. Entonces, tenemos ya un recorrido, tenemos una experiencia y tenemos un nombre dentro del sector. Y si hay que destacar algo, es básicamente el tener un sistema completo. Nosotros nos centramos mucho en el cliente, la solución que el cliente necesita, donde el drone es una parte de esa solución que el cliente quiere. Lo que más nos alaban nuestros clientes es el servicio que prestamos. Nosotros hemos tenido desde primer momento, como objetivo, desarrollar equipos que sean lo más versátiles y prácticos y lo más adaptados a la necesidad del cliente. Y eso, la verdad es que no es lo que persiguen siempre las empresas. Persiguen desarrollar un producto que tenga la mejor cuota de mercado, pero quizás sin pensar en las necesidades de cada cliente. En empresas tan innovadoras, es fundamental compartir la investigación con tecnólogos externos. Gracias a esa sinergia, pueden satisfacer las nuevas exigencias de los clientes. Solo así, un buen producto puede convertirse en un producto excelente. Necesitamos también involucrar a la universidad. Tenemos acuerdos de colaboración con tecnólogos porque entendemos que la fórmula de investigadores, empresa privada, nosotros como expertos en el mundo de la acción no tripulada y clientes finales, que son los que demandan tu producto, es una unión muy fuerte que al final va a dar un producto de calidad asegurada porque el propio cliente es el que te va a ayudar y el que te va a exigir. Nuestra parte en ese sentido es muy positiva. Queremos tener siempre un producto de máxima calidad y no nos importa que nos exijan porque al final eso es la clave del éxito. La verdad es que todos los días en esta empresa son apasionantes puesto que la actividad que estamos desarrollando lleva mucho trabajo detrás y la verdad es que nos enfrentamos cada día a nuevos retos. y lo bueno y lo importante es que todos los días llegas a casa quizá con la satisfacción de haber conseguido algunos de los retos que te habías propuesto y otros quizá no, pero eso es lo bonito, al menos intentarlo. Cuando tengamos claro nuestro modelo de negocio es el momento de elaborar nuestro plan de negocio. Dentro del plan de negocio, el plan de marketing adquiere una importancia fundamental. Va a ser nuestra hoja de ruta en la que estructurar nuestros y planificar y poner por escrito nuestras estrategias y nuestras acciones. ¿Cómo se estructura un plan de marketing? La estructura empieza con el análisis de la situación donde estamos en estos momentos. Luego seguimos con los objetivos. Siempre es interesante utilizar un verbo de acción para decir qué queremos conseguir. Finalmente pasamos a las estrategias. ¿Qué queremos hacer? Y luego el plan de acciones. Ahí detallamos exactamente qué vamos a hacer, cuánto nos va a costar, quién se hace cargo y cuándo lo vamos a poner en marcha. Y no olvidemos nunca utilizar herramientas de medición y control porque el año que viene hay que volver a hacer un nuevo plan de marketing partiendo del anterior. Hablamos ahora de turismo, de un sector que realmente mueve la economía española y de un fenómeno que eclosionó definitivamente en el siglo XX y que incluso ayudó a definirlo en todo el mundo. La eficiencia del modelo turístico español es el título del volumen que queremos incorporar esta semana a la biblioteca empresarial del programa. En él se analizan las fortalezas del sector turístico español inspiradas por las mejoras, por la trayectoria en los últimos años. También se analizan las debilidades frente a nuevos competidores y por supuesto se hacen propuestas de mejora para adaptar el sector a los tiempos que están por venir al nuevo viajero, propuestas inspiradas por los indicadores del mercado. Esta semana en un paseo por la red les proponemos que pasen por la web ipime.org, más concretamente por el canal Emprendedor. Esta página dispone de una importante oferta de servicios de apoyo a los emprendedores que quieran iniciar un proyecto empresarial. La información está organizada siguiendo los pasos naturales para llevar a cabo un proyecto empresarial. Por ejemplo, una vez decididos a emprender, en esta página pueden realizar un autodiagnóstico y durante el proceso de desarrollo del proyecto podrán utilizar un simulador de negocios, un plan de empresa y la forma jurídica que decidan utilizar. Finalmente, en el apartado de creación de la empresa encontrarán, entre otras muchas informaciones, ayudas e incentivos para su nuevo negocio. Y siguiendo con el paseo y en esta misma página, ipime.org, les animamos a que examinen el enlace del canal PyME donde se ofrece información dirigida a la pequeña y mediana empresa sobre el acceso a la financiación. Y es que uno de los grandes problemas radica en la dispersión de información de las ayudas e incentivos. Por ello, esta página revisa diariamente los boletines oficiales y los portales de organismos públicos para luego volcar la información a una base de datos de manera que ésta se muestra al usuario a través de un sencillo buscador. Buscamos especialmente la excelencia cuando se trata de asuntos sensibles por cuánto afectan a nuestra salud o a nuestro bienestar. Encontramos excelencia, también experiencia y alta tecnología en el Hospital La Arruzaza. Visitamos a continuación este centro especializado en oftalmología de última generación. En los años 90, dos oftalmólogos de Córdoba decidieron unir sus consultas y crear su propio negocio. Con una clara visión empresarial y conociendo el nicho de mercado que querían cubrir, se aventuraron a inaugurar un pequeño hospital oftalmológico, la Arruzafa. Los inicios de la empresa todo viene de una consulta de dos oftalmólogos y se traslada desde el centro de Córdoba a unas instalaciones mucho más amplias en una zona residencial donde el paciente se encuentre más a gusto. Los bancos confiaron en nosotros y apostaron por nosotros por una idea, pero los socios no eran ricos ni tenían dinero, entonces los bancos apostaron por nosotros y empezamos poco a poco, empezamos con un equipo con mucha ilusión y luego pues todo lo que se ha ido generando ha hecho el crecimiento y que podamos embarcarnos en técnicas y en procedimientos mucho más potentes. Este hospital lo inauguramos el 4 de enero del 93. Hemos ido creciendo poco a poco, empezamos siendo 14, 15 trabajadores de todos los campos y ahora estamos más de 90 y vamos a crecer más y conforme hemos ido avanzando pues se hizo otro edificio, empezamos con uno, se hizo otro y ahora estamos terminando el tercer edificio. Nosotros en principio, bueno, nuestro objetivo era el mercado local de aquí de Córdoba, lo que pasa, pues a medida que fuimos creciendo, que fuimos haciendo, yo creo que bien las cosas, pues hemos ido creciendo y bueno, ya creo que a nivel de Andalucía ya somos una referencia, vienen pacientes de todo el ámbito andaluz. Lo que queríamos es hacer un servicio de oftalmología, llegar a todas las especialidades, hacer procedimientos, técnicas de vanguardia, estar al día, hacer un equipo humano muy grande con ópticos, con enfermería, con auxiliares, con administradores, con economistas, entonces, hacernos un hospital de oftalmología y eso es lo que iniciamos y esa era la ilusión que teníamos. La reinversión continua, tanto en instalaciones como en innovación tecnológica, le ha permitido crecer como empresa. Hoy se encuentra en su tercer proceso de ampliación y valora su capital humano como uno de sus mejores activos. Los cinco o seis primeros años fueron unos años bastante duros porque hubo que hacer una inversión importante. También es verdad que cuando llevamos ya diez años nuestro proyecto se nos quedó pequeño y tuvimos que hacer una ampliación y ampliamos a un nuevo edificio. Para nosotros otro activo muy importante dentro de nuestro centro es nuestro capital humano. Ya somos aquí casi 100 trabajadoras que trabajan exclusivamente aquí en este centro y yo creo que uno de nuestros grandes éxitos es el grupo humano que tenemos aquí a todos los niveles. Tenemos 13 oftalmólogos pero de esos 13 oftalmólogos luego cuelga el resto de personal de oftometristas, enfermeras, auxiliares, administrativos, mantenimiento y yo creo que hemos dado con un grupo de personas y dan todo lo que ellos tienen para que esto salga adelante. La compañía también ejerce una importante responsabilidad social a nivel nacional e internacional. Bueno, yo creo que casi todos los empleados de la empresa estamos muy orgullosos de tener una empresa que al final parte de sus ingresos y parte de sus beneficios revierte en una actividad social. Yo creo que en general todo el mundo está muy orgulloso porque además somos partícipes de ellos unos de una manera y otros de otra. Unos participamos con formación, otros participamos viajando, otros participamos haciendo una labor diaria aquí y yo creo que estamos muy contentos porque al final lo que nosotros hacemos revierte en la sociedad. son los propios fundadores de esta empresa los que ahora animan a dar el salto al emprendimiento. La excelencia es fundamental, o sea, procurar hacer todo bien de salida en la rama, en la empresa, en lo que sea, da exactamente igual. Si hacemos las cosas bien y con honradez que es muy importante y que lo intentamos desde luego por todos los medios, yo creo que el éxito de cualquier empresa con esfuerzo y aunque haya, se necesite tiempo está asegurado. Tenemos que crecer y tenemos que crear empresas. Entonces, es que es necesario porque lo necesitamos. Entonces, aparte de que se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas bien, es que estamos en una situación que tiene que haber empresarios y gente que tire para adelante porque lo necesita España, la población, los parados y no podemos quedarnos quietos. que yo apuesto por eso. Aunque cualquier empresa se afane al máximo por tener dinero suficiente para hacer frente a sus compromisos, hay determinados momentos en que esto no es así y hay que acudir a buscar dinero fuera de la empresa. Y aquí aparece la relación con las entidades financieras que son los principales canalizadores del dinero hacia las empresas. Ese dinero, pues muchas veces es para cubrir desfases entre los cobros y los pagos que tiene la empresa o para acometer nuevos proyectos que uno puede tener en mente de ampliar una fábrica o de poner en marcha un pequeño negocio. Evidentemente, la entidad financiera pedirá por ese dinero un interés y tendrá un coste, pero quizá lo más importante es que ellos entiendan bien cuál es nuestro negocio, a qué nos vamos a dedicar y cómo vamos a ser capaces de desarrollarlo. Solamente desde esa comprensión es como se establecerá una relación duradera y de calidad con las entidades financieras. Concluye aquí esta edición de Espacio Empresa en la que hemos hablado principalmente de la calidad perseguida y encontrada en ámbitos como el sanitario, el industrial o el de la ingeniería. Les animamos a que ustedes también lo hagan, que nos cuenten a través de nuestros perfiles en redes sociales historias de empresas, casos de éxito y les emplazamos también. A la próxima semana seguiremos hablando de economía, de empleo, de empresa. Las empresas que intervienen en este espacio han sido beneficiarias del programa Redes de Innovación al Servicio de la Competitividad de EOI, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. . . . . . . CC por Antarctica Films Argentina